Vamos y con el Dr. Pacheco, como siempre, en el tercer semana del mes. Bienvenido, Dr. Pacheco. Qué bueno tenerlo por aquí. Encantado de saludarte. Qué bueno. Doctor, hoy vamos a hablar de la neuroplasticidad. Neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Bueno, realmente es un tema bien importante y de mucha actualidad. Porque ha sido una preocupación de la humanidad el conocer desde tiempos inmemoriales cómo funciona el cerebro. Cualquiera puede decirte cómo funciona el corazón, en fin, cómo funciona el estómago. Pero las neurociencias han estado trabajando arduamente en tratar de conocer cómo es que funciona el cerebro. Antes, eso te lo explico antes, de decirte qué cosa es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad no es más que la facultad que tiene el cerebro de establecer conexiones entre las neuronas para poder desarrollar habilidades que antes se suponían que no existían. Porque antes se creía que, por ejemplo, las células del cerebro, las neuronas, se nacían con una cantidad determinada y esa cantidad determinada era estática, fija, no se cambiaba, no se modificaba. Y eso es un gran problema. Ya después, los científicos, sobre todo de las neurociencias, están trabajando, como decía hace un momento, y permiten conocer que sí se pueden desarrollar actividades, o sea, se pueden desarrollar neuronas, generar neuronas y sobre todo generar conexiones que permiten un mejor desarrollo del individuo. Doctor, definitivamente, no solamente a mí me toca, pero constantemente estamos viendo, inclusive mucha gente del medio, mucha gente deportista, artistas, están siendo afectados por problemas, accidentes cerebrovasculares. Y esto es muy importante saber acerca de las neuronas. ¿Se puede renovar las neuronas afectadas por problemas cerebrales? Efectivamente. Yo te decía hace un momento que el mundo neurocientífico ha estado trabajando mucho en eso, sobre todo en el descubrimiento del desarrollo de redes de neuronas, que son nada más que las combinaciones o las comunicaciones entre las neuronas que permiten el desarrollo de muchas habilidades que antiguamente no se conocían. No pienso que vamos a tener todo el tiempo para poder expresar esto, que tal vez en otro momento podemos abordarlo, pero porque esto es algo bien interesante, porque esto permite que se desarrollen nuevas vías para, por ejemplo, detener lesiones o enfermedades como el Alzheimer o personas que tienen lesiones cerebrales, como tú me decías hace un momento, que permite que el desarrollo de nuevas conexiones hacen que se logren adquirir habilidades que van a ir en beneficio de las personas. Por ejemplo, las lesiones cerebrovasculares que dañan las neuronas, pero que si se pueden recuperar mediante la rehabilitación y mediante determinados tipos de procedimientos que se puede lograr hacer eso. ¿Y qué papel juega la genética en todo esto? Muy importante, porque antiguamente se consideraba que las personas, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario ya los genes iban a determinar, incluso hasta la personalidad del individuo o de la persona, que ya estaba establecido allí en los genes lo que iba a pasar. Y a veces incluso hasta se hablaba de que se tenía que parecer a los padres, por ejemplo, si había un padre que era muy, con una conducta de ira, de mala conducta, cauteloso, cualquier cosa de esas, el hijo tenía que ser igual más o menos, tenía que parecerse a él en ese sentido, porque venía con algo que se suponía que era inamovible, que era la característica genética. Doctor, ¿se puede decir entonces que el cerebro puede aprender nuevos perfiles emocionales y ser consecuente con ellos? Muchísimo. Una de las cosas que se logra con esto es el obtener nuevas habilidades, e incluso en los negocios esto se puede hacer, porque las personas, por ejemplo, tienen determinado estrés o tienen determinado, vamos a decir, determinada deficiencia, entonces dicen, ellos mismos se autolimitan porque empiezan a pensar, yo no tengo talento para hacer esto, no puedo hacer esta otra cosa, no puedo resolver este problema, no tengo suerte, pero sin embargo si trabaja día a día puede lograr realizar, e incorporar mediante la experiencia muchas habilidades que además no tenía, y que las puede poner en práctica. Y como decía Confucio, un filósofo chino, vamos a decirle, el mal no está en tener dificultades, sino en no tratar de enmendarlas. Definitivamente. Doctor, en el caso mío, yo tengo que ir constantemente, la semana, no estoy trabajando todavía, me van a evaluar en diciembre, pero la terapeuta, los neurólogos y todo el mundo está sorprendido con muchas cosas. En ese tenor, para curiosidad mía, yo quiero preguntarle a usted, entonces se puede afirmar que el desarrollo de la voluntad, la tenacidad y la actitud se puede elegir como posibilidades tangibles y concretas para esto. Sí señor, yo te digo muchas veces porque he seguido muy de cerca tu problema, y te digo que tú estás mejor, yo no estoy sorprendido con eso, porque yo creo realmente en la regeneración neuronal, porque en realidad lo que se produce son regeneraciones de conexiones, y esas regeneraciones de conexiones con un entrenamiento diario, constantemente se puede, incluso, déjame decirte, la meditación, el pensamiento, todas esas cosas, el pensamiento juega un papel importante. Hay experimentos que se han hecho, hubo un experimento de un señor que se llama Álvaro Lacuez, que es español, que preparó un grupo de personas, fíjese cómo es esto, un grupo de personas a tocar el piano con los cinco dedos de la mano derecha, y se vio después en estudios neurofisiológicos, que había un crecimiento del área que se corresponde al movimiento de esos cinco dedos, pero sin embargo, eso a pesar de que no causó mucha impresión, porque ya en el mundo otras personas habían demostrado eso, lo que sí causó impresión fue que puso a otro grupo similar, pero a pensar que estaba tocando, pensar solamente, que estaban tocando como si hubieran estado tocando el instrumento con las manos, y al hacer el estudio se encontró que esa área que está relacionada con el desarrollo, o sea, con la capacidad para tocar ese instrumento, se desarrollaban también. Doctor, ¿qué de veracidad hay en que el cerebro es uno más de los músculos del cuerpo? Por supuesto, es como si fuera un músculo, hay que ejercitarlo, como usted ejercita las pantorrillas, como usted ejercita los brazos, como usted lo ejercita todo, pero es una manera diferente de ejercitarlo, porque usted no va a cargar pesa con el cerebro, pero usted sí puede hacer algo con el cerebro que es bien importante, que es educarlo, adquirir experiencia, y buscar desarrollar nuevas habilidades, porque si usted no puede hacer algo, usted puede aprender cómo cambiar para poder hacerlas. También he oído decir que después de cierta edad no se puede aprender nada, nada nuevo, ¿verdad? ¿Me puede hablar de esta parte, doctor? Bueno, eso... ¿Qué papel juega la mente senil? Realmente eso es otra falacia, vamos a decirlo, porque entonces tendríamos que decir que la persona ya después que tiene determinada edad es como si se muriera, prácticamente. Sin embargo, hay muchos ejemplos de personas, y usted los puede ver en personas que son mayores, que son capaces de estudiar, que estudian y hacen una carrera después de tener una edad, por ejemplo, más allá de los 70 años. Eso se ha podido demostrar, hay personas que han obtenido los títulos de abogado, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tengo que seguir repitiendo lo mismo, el desarrollo de las conexiones neuronales mediante el aprendizaje de la adquisición de otras habilidades es lo que crea el talento. Doctor, ¿y qué significa esta teoría eviana del aprendizaje? La teoría eviana está relacionada con mecanismos que desarrollen más conexiones neuronales, más relación entre las neuronas, entre una y otra, que lo que va a determinar qué cosa va a ser aprendizaje, el nuevo aprendizaje. Se puede aprender a cualquier edad. Y se puede, o sea, esto se puede abundar más. Sí, claro. Con los neurólogos. Lo que es necesario es hacer, por ejemplo, meditación, porque la meditación conlleva la adquisición de habilidades para controlar la mente. Cuando usted tiene un control de la mente y usted tiene un control de sus emociones, usted puede aprender y adquirir nuevas habilidades. Y esas nuevas habilidades lo va a poner a usted en una situación mucho mejor en la sociedad porque le va a crear empatía, le va a crear relaciones sociales con las personas. Yo siempre he sido, nunca he entendido ese problema de que hay una edad para jubilarse. Yo creo que lo que hay es una edad para morirse. Definitivamente, doctor. Yo creo que estoy convencido de que usted vuelve y vuelve y vuelve porque nos educa, no solamente a mí, a nuestro televidente. Yo hay gente de los que llaman, que dice cuando el doctor viene, yo no llamo porque no quiero intervenir en esto. Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Y será pues hasta la tercera semana del mes cuando nuevamente estaremos con ustedes y a ustedes, amigos televidentes, darles la gracia por estar ahí siempre. Gracias por sus llamadas. A MNN que hace posible este programa, a Senaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, a Dulce Mateo, nuestra coproductora y un servidor, Carlos Cabrera. Les agradezco grandemente y será pues hasta la próxima semana cuando nuevamente estaremos con todos ustedes. Así que, hasta entonces.